Para que toda democracia funcione bien se requieren instituciones que fiscalicen el trabajo de todos los poderes del estado y que garanticen que los mismos funcionarios no se conviertan en transgresores de la ley. Debido a la naturaleza de sus funciones, estos órganos de fiscalización deben ser completamente independientes para evitar que por intereses económicos o políticos oculten información o encubran actos de corrupción. En Nicaragua, la Contraloría General de la República es la encargada de este trabajo. Debería realizar auditorías y otros procesos de revisión a las diferentes instituciones del estado y sus funcionarios. Y en caso de obtener algún hallazgo, reunir todas las pruebas para coordinar con otras instituciones como la Policía y la Fiscalía para iniciar un proceso investigativo contra los implicados. Sin embargo, esto no sucede. Desde que Daniel Ortega asumió el poder en 2007 y se tomó todos los poderes del estado, obtuvo el control absoluto, incluyendo el de esta institución, que tiene década y media de no publicar investigaciones, ni incluso sobre casos altamente escandalosos, como los más de 4 mil millones de dólares de la cooperación venezolana, que pasaron repentinamente a ser parte del patrimonio de la familia Ortega Murillo, a pesar de que se registraron como deuda pública. Ante la sumisión de la Contraloría, los medios de comunicación han asumido el rol de vigilar al poder y son los ciudadanos los que a través de denuncias públicas o anónimas permiten que aún se siga develando la corrupción que hunde al país. Civismo y cultura democrática. El principio para la paz. Gracias. Gracias.